Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Bueno, un ecuatoriano en Japón creo que es un título que ya no es tan... que no me queda muy bien, porque el día de hoy tengo el placer de tener a otro ecuatoriano en Japón a mi lado, también estudiante de Cánsula de Gaida University, por un semestre. ¿Te puedo? ¿Te puedo? ¿Te puedo? ¿La cámara, tu nombre y todo? Ya. Bueno, que hoy mismo se presente. Espero que lo puedan escuchar. Ahí está mi amigo, ecuatoriano en Japón. Hola, mi nombre es David y soy ecuatoriano también. ¿De dónde vienes? De Otavalo. Ya, de Otavalo. Es un placer estar aquí en Japón. ¿Dónde estudias? En la Universidad Kansai Gaidai. Ya, ¿y en Ecuador? En Ecuador, la Universidad San Francisco. De ley. No somos aniñados, ¿eres aniñado? No, que va. No, soy pobre. ¡Somos pobres! Somos pobres, pero estamos en Japón. Es un placer estar aquí. Igual. Muy contento de estar aquí igual. Entonces, les había dicho que... Ah, por cierto. Bienvenida a Japón, entonces. Gracias. Muchas gracias. Les había dicho, entonces, que... Si es que tenía la oportunidad de compartirles de Otombori en la noche, pues... Que mejor oportunidad que esta cuando estoy acompañado de otro ecuatoriano aquí en Japón. Otro de los videos que subí era de Otombori de día y de Otombori de noche. Entonces, no sé. Lo único que cambia es que ahorita es de noche. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí. No sé qué tan largo me salga este video, pero por ahora vamos a pasear. Continuemos. Ya. Ya te tomo. Dos ecuatorianos en Japón. Yo soy Bayron. ¿Y vos eres? David. Pues mira, pues la cámara ahí hay. Y vi que es David. Que no me vea la cara, porque nunca se les he mostrado. Otombori. Y esto es, damas y caballeros, Otombori de noche. Oh, qué linda. Y esto es, damas y caballeros, Otombori de noche. Te pierdas, verás. ¿Se has comido Takoyaki, ve? ¿Se has comido Takoyaki? No. Son estas bolitas de ahí, loco. Son así bolitas chiquititas con pulpo frito. Claro, Takoyaki. Eso de ahí es fugu, como, like, pez, lobo. Es tóxico, entonces hay chefs que tienen licencia como para cocinar el resto. Y obviamente por ser tóxico y escaso, es carísimo. No, es salado, loco. Es súper rico. Ahí nomás que vean cómo se hace más o menos el Takoyaki. Okonomiyaki. Ah, de ley, okonomiyaki. Una cantidad de ingesto de gente, ¿verdad? Estoy buscando ahorita esa estatua de Glico para grabarle ahí, este, al otro ecuatoriano en Japón. Pero bueno, es una lástima que no comparte la autoría de mi canal con mis videos. Entonces, pero bueno, un pequeño spin-off ahí. Ya, ya, ya mostró la cara y voy a subir este video de YouTube y todo el mundo nos va a conocer. Bueno, o las personas que nos vean nos van a conocer. No te subas. Ahí están toditas esas personas haciendo fila, están siguiendo a una... A una... A una... Carajo, mierda. Estoy olvidando el español. A una guía, una guía de turística, turismo. Entonces, se siente extraño ser como que... Yo también estuve aquí alguna vez de primerizo y yo también seguí a mis amigos japoneses. Y ahora yo estoy guiando a uno de mis compañeros ecuatorianos compatriotas. Se siente extraño porque, o sea, yo cuando estoy guiando a alguien. Espero poder encontrar esta tarta de Glico pronto. Ese taco también. Taco, 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 taco. ¿Dónde será? Es que ni me acuerdo, chichi. Esto de ayer es una gran rueda moscovita. Pero no la puedo enfocar del todo. Ya encontré lo que quería buscar. Está justo allá. ¡Gracias! 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 No se ponen con la pizza Ah, Pizza ¿Qué es esto que te muestro? Siempre me preguntaba dónde compraron esto pues en muchos lugares no lo pueden comprar Trajes de Mates De sirvientes ¿Has ido a mi café? Algún día me pedí Alguien en audiencia que quiera que le compre una de estas, especialmente si es una chica. Son centros recreativos de juegos, ¿quieres entrar? Ya, vamos a ver. Para cruzar la calle. Ah, esta que hay que meterse en contraví, esta que hay que ir empujando. Gracias a los tambores. ¿Quieres? ¿Cuánto cuesta? No sé. Son cien yenes por persona. ¡Juguemos! Taiko, taiko. Ay... Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien que me diga cuándo es que se le hace el cabello azul a Vegeta O a Goku cuando están peleando Alguien que me diga en los comentarios por favor que soy bien ignorante Claro que podría buscarlo en internet Pero bueno, quiero fomentar la participación de ustedes también Son Goku Imponente Son Goku Una cosa es el Years of War con control de Xbox 360 Y otra cosa es con pistolas Bueno, metralletas Pussy Vamos a pegarnos a ver qué pasa La casa de la muerte número 4 Miren que cague Encontré el juego que Cracker en Japón saca en un video Que es el juego de la mesa Que tienes que cabrearte y no sé qué robadas Y es un cague de risa porque o sea Tienes que pegar en la mesa y después levantas la mesa para Y este juego te mide la fuerza De tu cabreo cuando mandas la mesa para atrás No sabía que lo tenían cerca de Asaka Ya que Cracker en Japón dice que le costó horrores encontrar esto Esta máquina, este videojuego Lo que odio de estos lugares es que apesta al trabajo Y se me pegue el olor a la ropa A ver si la grabo de clandestino Hay algunas personas que saben jugar muy bien estos juegos de azar Y esta man se lleva ya con tarros y tarros Y un montón de monedas y ese huevado Este, espérate Para arriba son purículas Sabes lo que es Son para tomar sus fotos Y esto voy a mostrar en crastera Esa no es la escuela más llamada Kamayika Wow, algunas si que la topen en serio Tekken 7 Estos juegos de ritmo nunca descacho Es como Guitar Hero Pero soy pésima para bailar y mover el cuerpo Soy un asco para bailar Por eso nunca tengo novia Nunca he tenido novia Porque no puedo bailar Y las manas en Ecuador bailan Muchas de ellas, no todas No todas las maneras No todas las maneras Oh, oh, Rey Ayanami Oh, oh, Rey Ayanami Esa batería quiero que sea mía Byron Cabrero No me van a robar esa rima Aunque es tan básica Miki Gaki Gaki es instrumento musical Miki no sé qué sea Música, cómo es Música es hongaku Pero también podrías Sí, música es hongaku Canción, cantada Es uta Creo Es un montón de guitarras eléctricas Hay de verdad Pero para llevarse a Ecuador Eso sí, chance Pero No toco, loco Y yo toda la batería Quiero llevarme Hablando del Una batería Una batería Quiero llevarme Pero Una batería eléctrica Esas son las Si son las Conoce Guitar Hero y Rock Band Esas son las de Rock Band Y conectas a Rock Band Y le tocas Qué bacán Yo quisiera Quisiera Eso es interesante Eso de ahí No sé No la pueden ver Porque el video También no se puede ver bien Pero esa man Creo que se llama Claude O Lightning No estoy seguro Es una personaje De Final Fantasy Y la están haciendo Como que de moda Así Qué es lo que sigue Ella es Obviamente Es demasiado hermosa Y con ropa normal Como que trayéndola Al mundo De Final Trayéndola del mundo De Final Fantasy A nuestro mundo Aquí real Para que pose Y haga Poses de moda Y modele ropa Pues Da que pensar Pero sí Me gustaría Me gustaría Me gusta mucho Entonces Si ves La imagen de la belleza Esbeltitas Chiquititas Bonitas Así Es atractiva A esa maid la graba Porque la graba Está justo Justo cruzando La calle Aaaaaaah Ya espérate 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 Abrígate ¿Dónde está Karaoke Naoko Ya estaba Ya estaba Por aquí Ah claro Ahí está Mediterium ¿Quieres ir a un café De sirvientas? ¿No? ¿Por qué? No es que sea nada malo Si ves La más hizo la loca Y se cruzó la calle Porque sabía que la estaba grabando Si me doy la vuelta Estoy seguro que Me voy a meter en problemas Bueno no es que sea tampoco Yo ya había estado aquí Este Oh policías Este Yo ya había estado aquí En Nipponbashi Como que en Namba Así más o menos Este lugar Del anime Y toda la cosa Y son como que recién Las 9 12 de la noche Y Está cerrado Absolutamente apagado Todo Y no está tan vívido Como en otras partes De Saka Precisamente Me sorprende Porque son las 9 de la noche Pensé que estaría abierto Y todo Pero Está muy cerrado Y todo Todas estas cosas De anime Y demás Muy ya apagado Entonces Creo que llegué muy tarde Como para mostrarle A mi compañero David Él Que Lo que quería mostrar Esto de anime Que también tiene un poco De interés Pero Ya llegué un poco tarde Entonces parece que vamos a regresar Ya a la A nuestra casa A la A la A la Seminar House A la casa seminaria Antes de que me cierran la puerta Muchas gracias por acompañarme otra vez Este Voy a hacer también que Él Se despida Ya voy a terminar el video Ve Despídete Gracias Muchas gracias por acompañarme Por acompañarnos a los dos En este viaje de nuevo A Osaka De noche A Dottomori de noche Y Bueno Voy a seguir haciendo un video De una ecuatoriana a Japón A ver que es lo que Les puedo compartir En mi experiencia En mis últimos días En mis últimos días Aquí en Japón Sí Gracias Gracias Cuídense Cuídense Este Nos vemos Comparte estos videos Y comentalos también También revisen mis otros videos A ver que es lo que pudieras encontrar Yo soy Platform Nos vemos en Japón Nos vemos na próxima Chao 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 comida Chao 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 Gracias. Bueno, yo no sabía que estuvieron reconstruyendo una nueva estación de aquí, loco.